Hola, bienvenidos a este informativo donde le contamos cómo avanza la implementación del proyecto de convivencia y cultura ciudadana en el municipio de Valledupar. Hoy los saludo desde el Centro Educativo Hogar del Niño, porque terminada la jornada de receso escolar, iniciamos nuevamente con la implementación en los colegios porque necesitamos mejores entornos educativos. Me parece un buen acierto del señor alcalde, en hora buena pues estamos viviendo una sociedad falta de valores, falta de amor hacia las familias, falta de amor hacia la ciudad, hacia las instituciones. Entonces, en hora buena, vuelvo y repito, el alcalde se hizo un buen trabajo, una buena asesoría con su grupo que lo rodea para que se pueda seguir multiplicando esta misión que él tiene. Desde muy pequeños hay que incentivarle a los niños a amar su cultura, a amar lo que tienen, entre más lo amen, más lo cuidan. Y por eso me parece importante desde pequeñitos enseñarles a amar y cuidar su entorno, su colegio, su casa, su familia, su ciudad, etc. Impulsar y multiplicar la cultura y las competencias ciudadanas en todas las áreas específicas. La administración del alcalde Augusto Daniel Ramírez Ullaz sigue educando a la gente, fortaleciendo sus valores para una mejor convivencia ciudadana. Cultura ciudadana en Francisco Javier hay que darle bastante porque me da rabia cuando yo me levanto y veo el agua que se está perdiendo. Y con el señor Octavio, que es otro líder, que nosotros andamos juntos, a mí me ha tocado detener la tarea de hablar con la gente. No botemos el agua, manito, que esta agua hace falta. Nosotros tenemos que estar hablando porque el agua lo apongan, porque el agua no se está apagando. Cuando venga el recibo, como hacen ustedes, manito. Vamos a reservar el agua. Ahí me duele cuando el agua la están brotando. La ciudad, limpiar la ciudad es bueno también. Que su frente esté limpio, no entiendo basura y todas esas cosas. Bueno, aquí en la comuna me parece muy bien que hayan venido a dictar nuestra charla sobre cultura ciudadana, porque la verdad es que habíamos bastantes ciudadanos, que no tenemos ningunos comportamientos. Está muy bien, gracias al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Ullaz. Muy buena la charla que hicieron. No es fácil llegar a las empresas de la ciudad de Valledupar, interrumpir esa jornada de trabajo y lograr que los empresarios concedan 20 o 30 minutos para la socialización del proyecto de cultura y convivencia ciudadana. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo intergremial así lo ha logrado. Formación en sentido de pertenencia por Valledupar, autorregulación, valores, costumbres y, por supuesto, sana convivencia. Me parece excelente esa actividad que están realizando, pues que pienso que puede mejorar a Valledupar. Es bueno impartirle al ciudadano, como hablaba la compañera de ustedes, lo que es los derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Como ciudadano. Hay cosas que no sabía, por ejemplo, las normas, los valores que se pueden implementar en la vida diaria y cotidiana de nosotros. Y también la cultura que los ciudadanos, invito a los ciudadanos para que también tengan ese sentido de pertenencia por la comunidad. Por nuestra Valledupar, porque Valledupar tiene que estar limpia, sana. Hacer portavoces de este mensaje de ustedes y que es muy bonito que el ciudadano aprenda, pues, a tener esa cultura de orden, de limpieza, para que sea lo que dijo nuestra compañera acá, la compañera de ustedes, una Valledupar limpia, una Valledupar ordenada, que es la que todos nos merecemos. Yo me comprometo a cumplir las normas, como por ejemplo, no pasarme los semáforos, no tirar la basura en las calles, a que Valledupar pueda cumplir su sueño. Y les agradezco mucho la visita de ustedes acá, nos enseñan, nos ayudan, nos educan. No es fácil crear conciencia en los ciudadanos, no es fácil hacerlos entender que entre todos estamos construyendo la ciudad y que cada quien puede aportar ese granito de arena. En ocasiones encontramos comportamientos de rechazo, señalamientos y hasta críticas debido a la implementación de este proyecto. Pero lo importante es que seguimos trabajando, seguimos empoderando a los ciudadanos para que entre todos puedan decir, yo amo a Valledupar. Muy buena, porque así nos hace concientizar de que en qué estamos fallando, para ver qué podemos hacer para mejorar nuestra ciudad. Aunque yo no soy de acá, pues, también me comprometo en la ayuda también de esta ciudad. Y porque también pienso que mis hijas son de acá y ellas, pues, en un futuro tengo yo que pensar que se puede acabar el agua y mis hijas son las que van a padecer. Claro, claro, porque hay muchas personas que desconocen el tema que hoy en día presenta Valledupar y es que no tenemos cultura ciudadana. Entonces, es muy bueno tener en cuenta toda esta capacitación. Es muy bonito que nos recuerden a los ciudadanos lo que debemos llevar a cabo. Muy bueno, porque así nos enseña más y nos capacita para ser mejores ciudadanos. El proyecto de Convivencia y Cultura Ciudadana cuenta con un componente muy importante, nuestro grupo de teatro, de manera lúdica y pedagógica, ellos se han dedicado a enseñarle, o mejor, a recordarle las normas de tránsito a los conductores en cada una de las intersecciones semafóricas en las avenidas de Valledupar. Desde el proyecto de implementación de procesos de convivencia y cultura ciudadana del municipio de Valledupar, vigencia 2018, contamos con dos equipos de teatro que se encuentran en las diferentes intersecciones semafóricas, generando acciones de promoción lúdico-pedagógica, generando un cambio de actitud en los ciudadanos del municipio de Valledupar, referente al acatamiento de las normas de tránsito. Queremos que los ciudadanos de Valledupar respeten las normas de tránsito, que respeten la cebra, que respeten los semáforos, y para eso estamos implementando esta estrategia con estos equipos, realizando obras teatrales, sensibilizando y generando un cambio de actitud en nuestros ciudadanos. En formar buenos ciudadanos y la construcción de una mejor ciudad, en eso venimos trabajando desde el proyecto de convivencia y cultura ciudadana. Hasta aquí me despido de todos ustedes y regresamos en una próxima oportunidad para contarles más noticias de cómo avanza la implementación de este bonito proyecto. Entre todos estamos construyendo la ciudad. Ay, qué lindes Valledupar, tierra alegre de acordeones, la ciudad de bendiciones, aquí mi Dios siempre va a estar, su gente tan especial que te hace ver más bella, que pareces una estrella, brillando así en la inmensidad. Un compromiso para ir mejorando, señales de tránsito respetar, con los ancianos seamos solidarios y reforcemos la movilidad. Valledupar es un pueblo muy lindo, porque tenemos el mismo sentir, ya no arrojemos basuras al río, pa' conservar nuestro guatacurí porque ha llegado. La cultura ciudadana, esa es la solución, pa' tener un mejor mañana está en tus manos. La cultura ciudadana, esa es la solución,